Mañana mi amor Bueno queridos televidentes Les estamos invitando a la fiesta de la parroquia del Divino Niño Jesús El próximo sábado, domingo y lunes Una programación inmensa para colaborar con la parroquia del Divino Niño Jesús Por aquí está la programación Para el sábado a las 6 y 30 de la tarde Procesión y desfile de faroles desde las instalaciones de Aso, Parsa, Telesangil, Cablemío Hacia la parroquia del Divino Niño Jesús Hacia el templo de la parroquia del Divino Niño Jesús Eso el sábado a las 6 y 30 de la tarde A las 7 la Eucaristía Después de la Santa Misa vienen las vísperas Después de las vísperas viene la serenata Y después de la serenata viene lo que a ustedes les gusta La quema de pólvora en honor a la fiesta del Divino Niño Jesús En su parroquia, aquí en la Villa Olímpica El domingo, fiesta central el domingo aquí en la parroquia del Divino Niño El domingo, celebración principal de nuestra fiesta patronal en honor al Divino Niño Jesús Y gran fiesta en homenaje a la Virgen del Carmen Hay horarios de diferentes misas 7 de la noche preside el Padre Yesid Augusto Durán Castillo Esa es la programación en cuanto a misas se refiere el próximo domingo En la fiesta del Divino Niño aquí en su parroquia Y también la fiesta de la Virgen del Carmen Dice Consagración de los conductores a la Virgen del Carmen Bendición de los vehículos, de las motocicletas y objetos religiosos Presentación de los niños y las niñas al Divino Niño Jesús y a la Virgen del Carmen Eso después de cada misa, ¿no? Gran festival bazar el domingo Llanera, lechona, gallina, tamales, mute, pastas, postres, servicio de cafetería Hay juego al bolo, chicha, bebidas en general, juego de un camuro al bolo Bingo campesino, música carranguera Mercado de las Pulgas, vara de premios, juegos infantiles y mucho más Todo esto el domingo en la fiesta del Divino Niño en su parroquia Aquí en la Villa Olímpica Entonces, ustedes están muy invitados a esta fiesta Y el lunes El lunes la peregrinación del Divino Niño El 20 de Julio Parroquia del Divino Niño, el 20 de Julio La peregrinación El lunes a las 5 de la mañana Una peregrinación Con los carros desde el atrio de la Catedral Hacia el Templo del Divino Niño Jesús Eso a las 5 de la mañana El lunes, que es festivo A las 6 de la mañana Solemno de Eucaristía Presida por nuestro Pastor Diosesano Monseñor Carlos Gelman Mesa Ruiz Hay servicio de cafetería Hay desayunos este día Hay atención de comida A la hora de la mañana Después de la Santa Misa Llegando de la peregrinación Hay cafetería Hay desayunito Seguida la Santa Misa Presida ya, repetimos Por Monseñor Carlos Gelman Mesa Ruiz Eso es La programación De los 3 días Aquí En la fiesta De la Parroquia del Divino Niño Próximo Sábado Domingo Y lunes Invitados todos Los angileños Monseñor Carlos Gelman Mesa Ruiz Díligo 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 Diligo Díligo Díligo Mañana Nuentos ¡Gracias!